Quiero volar contigo, muy alto en algún lugar Quisiera estar contigo, viendo las estrellas sobre el mar Quiero encontrar otro camino, ponerme a mi vestido y salir a caminar contigo Quiero decirle al mundo que no somos amigos, decirle la tristeza que no se cruza en mi camino Quiero volar contigo, muy alto en algún lugar Quisiera estar contigo, viendo las estrellas sobre el mar Quiero encontrar otro camino, ponerme a mi vestido y salir a caminar contigo Quiero decirle al mundo que no somos amigos, decirle la tristeza que no se cruza en mi camino Voy porque voy con la fuerza de un submarino A conquistar a esa dama que tanto juega conmigo Voy por el mundo y solo es sin amigos Voy dando tantas vueltas sin ningún sentido Pero tú ayer cambiaste mi idea Si no me diste olvidar, no echas más vida que el vino Me diste fueres a los días fríos Me diste ganas de extrañarte Sin ningún motivo Quiero encontrar otro camino, ponerme a mi vestido y salir a caminar contigo Quiero decirle al mundo que no somos amigos, decirle la tristeza que no se cruza en tu camino Que no se cruza en tu camino Amigos 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 Gracias.